Einstein dijo una vez, solo usamos el 10% de nuestro cerebro, imagina lo que podríamos hacer usando el 100%. La verdad es que esto jamás pasó, y si hubiera sido cierto, no importa nada porque Einstein es un físico teórico y no un neurocientífico. Su palabra como físico teórico no vale nada en el campo de las neurociencias, aunque sea Einstein. Mucho menos para definir cuál es el porcentaje del cerebro que ocupamos. Esto no es un tema de opiniones o de iluminados, esto es ciencia, pero con respeto. Cada cierto tiempo este mito está apareciendo en Hollywood. Por ejemplo, la película Sin Límites que gira en torno a una píldora inteligente que permite a los usuarios acceder al 100% de sus capacidades cerebrales. Yo no estoy diciendo que esto sea un mal concepto, no tengo nada en contra de usarlo en una película mientras se utiliza como es. Una fantasía. Más recientemente, Hollywood volvió al tema con la película Lucy, que se basó en un libro de Stephen King. Y revivió este mito del 10% y ayudó a que la gente empezara a repetirlo con más fuerza de nuevo. Ahora, ¿esta idea sostiene algo de agua o es solo más una psicología pop? Siempre hay que preguntarse la utilidad de cuestionar ciertas creencias. En este caso, si fuera falsa, ¿por qué habría que sacarla? ¿A quién hiere? Si fuera cierto, los profesores podrían creer que sus alumnos solo ocupan un 10% de su capacidad, por lo tanto podrían aumentar la dificultad de la materia 10 veces para que sus alumnos realmente alcancen ese potencial y si ellos fracasan, simplemente son flojos. Por otro lado están los de la nueva era que te dicen que el 90% puede ayudarte a controlar el azar y el universo, al estilo del libro El Secreto. Y si te va mal en la vida, no es porque hayas tenido mala suerte, sino que es porque tú no quisiste tener buena suerte y por eso no triunfaste en la vida. No tuviste suerte y terminas haciendo videos en YouTube que no pagan nada. Lamentablemente esto no es más que un mito, y el hecho de que la gente lo crea genera problemas de una u otra manera. Así que ahora te voy a dar algunos argumentos en contra para que se lo cuentes a tu amigo de la nueva era y deje de dirigirte la palabra. Este mito se remonta al psicólogo y filósofo estadounidense William James, quien en su libro Las Energías de los Hombres sugirió que los seres humanos utilizan solo una parte limitada de su potencial físico y mental. Esta idea de potencial sin explotar se convirtió en el mito del 10% y se ha mantenido presente ya por casi un siglo. Voy a hablar de las situaciones en que es más evidente que ocupamos más del 10% del cerebro, pero que no te quede duda de que son muchas más. Voy a intentar con las que considero más entendibles. Lo primero y más obvio para los que trabajamos en salud es que un daño cerebral siempre es malo. No sé si habrán escuchado la historia de Phineas Cage, que en un accidente se atravesó una barra de acero por el cráneo y su personalidad cambió completamente después de ese evento. Bueno, consideremos que él perdió solo un 4% de su córtex y un 10% de sustancia blanca. Ciertamente no murió, pero el cambio en él fue enorme. La probabilidad de que justo dañara parte de ese 10% es extremadamente poco probable. Si realmente ocupáramos solo el 10%, la mayoría de los daños cerebrales pasarían desapercibidos. Cosa que no es así. Escúchenme bien. No hay ningún daño que no te haga por lo menos perder en parte alguna función. Ya sea moverte, comer, hablar, respirar, vivir. Nótese que no es necesario que la pérdida del cerebro sea masiva para tener consecuencias graves. A veces es necesario una lesión pequeñita en una parte específica para que sea muy grave la situación. La mitad de mi profesión vive de rehabilitar personas con daños cerebrales. Créanme que si la situación fuera diferente, lo sabría de primera mano. Hay veces en el que el daño en la función es lo suficientemente pequeño para que con terapia esa persona recupere esa función. Esto a través de plasticidad cerebral. Y si la persona tiene los requisitos de tener mucha plasticidad cerebral, por ejemplo, se considera la juventud, entre otras cosas. Otras veces la terapia con mucho esfuerzo recupera una parte de esa funcionalidad. Y otras veces lo que se hace es terapia para que la persona no siga empeorando. La noción de que hay partes del cerebro que no sirven para nada ha tenido consecuencias terribles en la historia. Hubo una época que se practicaba la lobotomía frontal, que en el fondo es sacar la corteza frontal para tratar depresión y otras enfermedades psiquiátricas. Y esto tenía resultados devastadores y por lo mismo se dejó de hacer. Para siempre. De hecho, este es el primer premio Nobel que se ha condenado públicamente. Yo no entiendo cómo alguien podría creer que sacarte una parte del cuerpo soluciona los problemas. Si te duele el brazo, no vas y te lo sacas. Intentas solucionarlo. De hecho, si te cortas el brazo, lo que pasa es que tienes el problema de miembro fantasma. Si no sabes sobre el tema, puedes buscarlo aquí. Otra forma menos trágica de evidencia viene de los escaneos cerebrales. Las nuevas tecnologías como la tomografía por emisión de positrones y la imagen de resonancia magnética funcional nos permiten ver en detalle la actividad del cerebro. Estas exploraciones dejan en claro que hay actividad neuronal en todo el cerebro, incluso cuando estamos durmiendo. Estas nuevas herramientas han ayudado a comprender que usar demasiado el cerebro no es precisamente bueno o saludable. Ya que a veces usar más partes del cerebro para cierta tarea te hacen menos hábil o torpe. Y hay distintos trastornos mentales que llevan a sobreactivar partes del cerebro en momentos innecesarios. Otro punto a considerar sería que el cuerpo está lleno de restos que evolutivamente ya no nos sirven. Por ejemplo, las muelas del juicio, el coxis que antes era una cola, y otras partes menos conocidas como los pliegues de la córnea o algunos músculos. Podría ser lo mismo en el cerebro, ¿cierto? Que hayan restos que ya no funcionan y que se quedaron ahí ocupando espacio. La respuesta corta es que no, no es así. Muchos años de investigación nos han enseñado que este no parece ser el caso. El cerebro está formado por diferentes áreas, con diferentes funciones, que trabajan en conjunto. No hay una parte conocida del cerebro que no tenga una función. Otro punto para desmentir este mito es que el cerebro consume cantidades gigantes de energía. El cerebro es enormemente costoso para el resto del cuerpo. En términos de oxígeno y consumo de nutrientes, puede requerir hasta el 20% de la energía del cuerpo, más que cualquier otro órgano, a pesar de que representa solo el 2% del peso del cuerpo humano. Si el 90% fuera innecesario, habría una gran ventaja de supervivencia para los humanos con cerebros más pequeños y eficientes. Si esto fuera cierto, el proceso de selección natural habría eliminado los cerebros ineficientes, o sea, grandes. Otro punto en contra es que nunca te has preguntado por qué la mayoría de los animales, después de parir, puede hacer su vida normal en muy poquito tiempo. En cambio, nosotros los humanos, la hembra humana, puede pasar mucho tiempo en un hospital agónica. Bueno, no agónica, pero se entiende el punto. Esto es básicamente porque nuestra cabeza y nuestro cerebro es astronómicamente grande en comparación al resto de nuestro cuerpo. De hecho, en la antigüedad, los partos eran una causa alta de mortalidad femenina joven. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una presión evolutiva para tener una cabeza grande, un cerebro grande. Más bien un equilibrio entre una cabeza lo suficientemente pequeñita para que pueda pasar por el canal de parto, y así el niño pueda sobrevivir porque no se ahoga, y además la madre pueda sobrevivir y así criar a ese niño, y lo suficientemente grande para sostener nuestra inteligencia. Si no necesitáramos este tamaño, la evolución simplemente habría escogido las cabezas pequeñitas, que no tienen ningún problema de pasar por el canal de parto, pero aún así sigue seleccionando cabezas un poco más grandes. Eso significa que por algo necesitamos ese resto y por algo nos eliminan. Como ves, esto no es más que un mito. No hay nada que apoye esta postura. Ahora bien, esto no significa que estemos condenados a la mediocridad. El hecho de que ocupemos todo nuestro cerebro nos lo hace rígido. Para eso existe la plasticidad cerebral. Si quieres saber más sobre eso, puedes ir aquí. En el fondo es los cambios que realiza a nivel neuronal el cerebro para aprender nuevas habilidades y diferentes cosas y adaptarnos a nuestro entorno. Todo eso funciona excelente con nuestro cerebro gigante que tenemos.